Nos encontramos aquí en la Alcaldía de Apulo, en la provincia del Tequendá, en el departamento de Cundinamarca, acompañando a la doctora Maribel Rocío Hernández, que es la alcaldesa de este municipio. Aquí, como pueden darse cuenta ustedes, amables oyentes, ahí se puede ver la alcaldía, en el fondo el parque principal, un sitio muy turístico, porque Apulo es un municipio turístico. Pues bien, saludamos a esta hora a la doctora Maribel Rocío Hernández, alcaldesa de Apulo, Cundinamarca. Alcaldesa, bienvenida al periódico Girardot y el Alto Magdalena y al noticiero que hay de nuevo. Muchísimas gracias, señor periodista. Encantada con ese apoyo que ustedes nos han querido brindar siempre, dándonos un espacio a esta tan importante cadena radial y este periódico que ustedes manejan. Quiero contarles que el día de hoy se llevó a cabo la rendición de cuentas del año 2022 con el proyecto y programa denominado Por Apulo Vamos a Lograrlo. En esta rendición de cuentas tuvo la participación cada una de las secretarías que hacen parte de nuestra administración municipal. Cada uno de ellos, en cabeza de sus profesionales, rindió el informe pormenorizado y correspondiente a los proyectos y metas de nuestro plan de desarrollo. En estas metas que ellos señalizaron, se dio a conocer también el presupuesto de gastos y contratación que se ha llevado a cabo durante toda la vigencia 2022. Es así como vimos a conocer a nuestra comunidad todos y cada uno de los manejos que se le han dado a nuestro plan de desarrollo y a nuestro presupuesto de la vigencia 2022, señor periodista. Agradezco inmensamente la presencia de nuestra Junta de Acción Comunal, de nuestro grupo de víctimas en cabeza de cada uno de sus representantes y de igual manera del grupo de discapacidad que también hizo parte en esta importante convocatoria que se hizo a la comunidad. Alcaldesa, eso es lo que tiene que ver con el 2022, pero ¿cuáles son los principales retos que tienen para el 2023? Bueno, del 2022 quedó programado varios proyectos que únicamente se pudo hacer la parte que corresponde al ingreso de radicado de estos proyectos al departamento. Y su mayoría son placa huellas que se van a manejar este año. Si Dios nos lo permite y la comunidad nos apoya con su labor y con ese empeño que se ha tenido, llevaremos a cabo la construcción de nuestra plaza de mercado. Actualmente se está manejando también la creación y construcción del centro de día y centro noche para nuestros abuelos y adultos mayores que lo requieren. Igualmente se está llevando a cabo el mejoramiento de escuelas que realmente lo están necesitando puesto que hace varios años se encuentran sin poder hacerle ese mantenimiento general que requiere. Y así estamos llevando a cabo varios proyectos de todo lo que se conforma y de todo lo que se tiene que ver con la consecución de recursos para nuestra parte agropecuaria, para nuestros emprendedores y asociaciones que conforman a nuestra comunidad. Finalmente, alcaldesa, lo que tiene que ver el trabajo, gobernación de Cundinamarca, el doctor Nicolás García Bustos y la alcaldía de Diapulo, ¿cómo ha sido? Quiero dar un agradecimiento inmenso a nuestro gobernador Nicolás García Bustos quien ha sido uno de los baluartes y polos a tierra que hemos tenido nosotros aquí para poder llevar a cabo tan importantes proyectos. Él nos ha apoyado bastante con recursos que se han llevado a cabo y manejado a través de sus diputados y concejales que han llevado a cabo dicha gestión. La verdad que me enorgullece haber podido hacer parte de esta administración 2020-2023 que estamos culminando en esta actual vigencia. La señora alcaldesa de Diapulo, en la provincia del Tequendama, en Cundinamarca, Maribel Rocío Hernández, le queremos agradecer por estar aquí a esta hora de la mañana en el periódico Quirardo del Alto Magdalena y en el noticiero que hay de nuevo de Huasca FM Estéreo. Muchísimas gracias señor periodista nuevamente y quiero a todos brindar mi invitación, hacerles la invitación general para que visiten a nuestro querido Apulo Remanso de Paz, diamante del Tequendama.